Estoy con alguien al 100%, la estoy pasando increíble, creo que ya tengo la edad suficiente como para yo definir y decidir qué es lo que yo quiero en la vida. Oigan, y Letty Calderón, pues está como una amiga que tengo, está muy enamorada, pero no quiere decir quién es el galán. Aquí nos cuenta. Yo ya lo... Ah, tú sí. Nombre a poco. Pero no quiere decir por qué, a ver, ¿lo vieron? ¿Por qué? Letty Calderón compartió con hoy que está nuevamente enamorada, aunque no ha querido revelar la identidad de su nueva pareja ni a sus hijos ni a la prensa, para que no se haga más relajo y se especule sobre su relación. No, todavía no. ¿O se van a enterar ahora? No, no, no. No, no pasa nada. No, háganme su tarea. Muy enamorada. Muy enamorada. Sí. ¿Cómo es reencontrar el amor después de los años? ¿Quién dijo del amor? ¿Quién? ¿Nunca? Ah, pero estoy enamorada. Claro que estoy enamorada. Por supuesto que estoy enamorada, pero no tengo exclusividad. La actriz dijo que está disfrutando al máximo esta etapa en su vida. Estoy con alguien al 100%, la estoy pasando increíble. Creo que ya tengo la edad suficiente como para yo definir y decidir qué es lo que yo quiero en la vida. Y entonces la estoy pasando increíble, conociendo gente maravillosa, que me la paso muy bien. Unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa. La cosa es que me la paso muy bien. Y comentó que sus hijos han estado más cercanos con su padre después de que tuviera una recaída de salud. Ahora que ya está en su casa, también hemos estado viéndolo. Uno de mis hijos ha ido, ha estado yendo más bien a hacer ejercicio con él, dos veces o tres veces a la semana, creo. ¿Carlo o...? Carlos, Carlos, Carlos es este... Luciano es mucho más pegado a mí, la verdad. Es que dice, no voy si no vas tú, entonces es mucho más pegado. Y el otro es más libre también, entonces... Y tienen esta cuestión del ejercicio, de las películas. Para hoy, Ernesto, buitra. Me encantó. ¿Qué quiso decir? Uno tiene una cosa y el otro tiene otra cosa. Bueno, no sé, pero yo me quedo con la frase de... Que no había exclusividad, ¿cómo dijo? Exacto, que no tiene exclusividad. Esa palabra es moderna y está buena. Pues está de amiqui. No, te pones de acuerdo, ¿no? Para eso son acuerdos, y hay de todo tipo. Los cuatro acuerdos. ¿Cómo cuál sería un acuerdo? No, es que ese acuerdo que ella dice... Ilustra, Agustegro, ilustra. Ella lo que dijo es de que no hay una exclusividad, le pueden salir con otras personas. Pero salir no quiere decir, vas y te das a los que quieras. Es salir. ¿Y por qué no me acuerdo? También ese es otro acuerdo. Con el tuyo. Es estar casado con anillo y acuerdos. Ese es otro acuerdo. De aquí a la eternidad, cortarte bien. Mira, así le salen las lágrimas. De aquí a la eternidad, dice ahí hasta que la muerte nos separe. ¿No ves que te puse que vivo en mi casa de retiro? Oye, sí está llorando, ¿eh? Sí está llorando. Sí está llorando. Pero apenas llevas casado. Como cuando sea central de abasto. Dos meses. Enero, febrero. Dos meses. Dos meses. Es que ustedes no saben, pero me pegan en mi casa. No me dejan. No me preocupes, a mí también me golpean. Pues no importa. Eso es lo para, ahí estás. ¿Y qué fue ya? ¿Qué? Se pone mejor. ¡Qué alegría! Y se marchó. Y se pone mejor. Y se recupera Paul de este terrible golpe. La obra, papito querido, celebró 125 representaciones. Hubo mucho de qué hablar con todos los invitados. Vamos a ver. Y felicidades a Hubert Zurita, Lambda. Papito querido cumplió 125 representaciones con gran éxito. Por esta razón, la obra protagonizada por Humberto Zurita y Stephanie Salas contó compadrinos de lujo como Patty Reyes Espíndola. Vengo feliz a develar la placa de Papito querido porque Humberto es un actor, un amigo de toda la vida y bueno, todos, no sabes el gusto que me da que esté pues con su mujer ahora Stephanie Salas, Víctor González que lo conozco desde muy joven, Ivón Zurita, su sobrina. Y tras el escándalo de infidelidad que vivió junto a Rodrigo Cachero, Larisa Mendizábal descartó volver con el papá de su hijo. Ya me han preguntado en otras entrevistas, no, para nada, o sea, Rodrigo y yo somos amigos, tenemos un hijo en común, tenemos años, desde antes de que pasara esto, somos muy amigos, nos queremos mucho y bueno, no se trata de, ah bueno, como ya estoy sola, ¿ahora quién? Ah, tú, porque tú también, no, 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 para nada. Por su parte, Lourdes Munguía descartó que Maribel Guardia esté sumergida en una profunda depresión. Es un ser increíble, es un ser que tiene toda la energía del mundo y siempre es súper positiva, o sea, en cualquier cuestión, en cualquier consejo que me ha dado en toda mi vida es, adelante tú, bueno, ya se acabó, es ayer o vamos por mañana y siempre da mejor cara y así. Ella, ella, si se deprime yo creo que son cinco minutos, que se los tiene que dar, porque pues es un duelo, pero ahorita para adelante, para adelante. Para hoy, Vladimir Pozos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!